Para no hacer de mí con pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme el lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la suda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino 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 La Necedad La Necedad La Necedad